A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla advirtió que Adán Chicale y Alejandro Paul Chicale, los presos políticos liberados ayer en San Pedro Cholula, siguen sujetos a proceso penal y pueden ser requeridos por las autoridades judiciales en cualquier momento. La dependencia señala que ambos activistas perseguidos por la defensa del patrimonio en la zona monumental de Cholula fueron liberados de prisión, pero de ninguna forma significa que queden en libertad absoluta. La dependencia subraya que a pesar de que se les otorgó el derecho a la libertad bajo fianza tras un pago de 50 mil pesos por ambos, sigue el proceso penal en su contra por los delitos de motín y daño en propiedad ajena.